Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un video mas de noticias Vaya, nuevos comandantes 3D van a llegar el 27 de abril junto con la gran actualización de World of Tanks Modern Armor Y entonces vamos a analizar toda esta nota que salió el día de hoy Estos nuevos comandantes estarán modelados de cabeza a los pies y equipados con gran detalle Representando a sus naciones y periodos de tiempo en especifico Bueno, estos comandantes se van a agregar a la pestaña de vehículos en el momento de selección de Otutanque Y también van a aparecer en la pantalla de celebración posterior a una batalla Y mas aparte se van a mostrar sus comandantes Pero bueno, ¿cuál es la diferencia de estos nuevos comandantes a los comandantes actuales que tenemos? Ahora los comandantes se van a dividir en 3 tipos Estos los podremos encontrar de diferentes formas El comandante estándar viene con un espacio de habilidades bloqueado Mientras que un comandante premium, o sea de los 3D Viene con dos espacios de habilidades bloqueados Más aparte con una tasa de ganancia de XP mucho mayor al del comandante estándar Y los comandantes héroes vienen con tres espacios de habilidades bloqueadas Más una tasa de ganancia de experiencia aún mucho mayor Cabe resaltar que estos últimos comandantes solamente pueden ser desbloqueados A partir de cofres especiales, en paquetes de tanques exclusivos O eventos únicos como lo son los pases de temporada Bueno, estos comandantes pueden asignarse a cualquier vehículo de cualquier nación Sin embargo como mencioné antes ya tienen una nacionalidad incorporada a su historia de fondo Esto en cuanto a su apariencia visual Los comandantes 3D también representan una variedad de periodos de tiempo Que van desde la posguerra, Vietnam y los equipos de la era moderna Con el motivo de la nueva actualización de los tanques modernos Que como saben va a estar situada en la época de la guerra fría Pues los comandantes que se van a incorporar van a ser de esa temática Tanto de los Estados Unidos como los de la URSS Y algo que es bastante interesante es que nos dicen que cubrirán una amplia variedad de naciones Y ojo, no solo para las naciones de las cuales se tienen vehículos Irán mucho más allá de las naciones que hemos visto hasta ahora en World of Tanks No sé de qué forma interpretar esto Pero con estas palabras nos dejan a la interpretación muchas cosas Es posible que en algún futuro se introduzcan nuevos tanques de otras naciones que no conocemos Un ejemplo de ellos sería el Merkava o el Black Panther por mencionar algunos Pero bueno, esto solamente lo dejo como interpretación Aunque vaya, si ya metieron tanques modernos aquí y que no están ni siquiera en PC Todo puede pasar amigos Esperemos que no solamente se queden en comandantes 3D de otras naciones diferentes En cuanto a cielos, los comandantes nuevos se pueden personalizar Según ellos están trabajando en eso para que tengan mayores opciones de personalización Los nuevos comandantes para los próximos meses En cuanto a la voz de los comandantes Estos seguirán teniendo el mismo soporte de idioma Esto según como esté configurado tu sistema y tu país de región Aunque se están explorando opciones para diferentes tratamientos de la voz en el futuro Entonces es posible que los idiomas de los comandantes en algún futuro Los podamos volver a cambiar como anteriormente se podía hacer Bien, pasando a otras noticias Como saben van a agregar 4 nuevos mapas Los cuales van a ser por mucho más grandes que los tradicionales Que tienen un promedio de 1 kilómetro por 1 kilómetro Y estos nuevos 4 mapas que van a agregar Son de 1,4 kilómetros por 1,4 Lo que nos brinda mayor juego, mayor áreas de cobertura Y vaya que las batallas no acaben tan rápido Bien, el primer mapa de ellos es Deathful En el medio en el que estará situado es en un ambiente desértico Este fue el primer mapa de los 4 en los que trabajó el equipo de desarrollo Y fue creado con imágenes reales de ubicaciones iraníes El puente viejo en el mapa se basa en el puente viejo real de Deathful Que es uno de los puentes más antiguos Y aún abiertos para que el público los cruce Este mapa permite otras estrategias de tanques Lo que crea nuevos escenarios de batalla Principalmente con el avance de cobertura Que está dispersos por todo el mapa El siguiente mapa es Kaobang Y en el medio en el que estará situado es en verano Este mapa tiene grandes aspectos en cuanto a su diseño, arte e ingeniería Aunque claro, este tuvo que pasar por varios ajustes Para que los jugadores atravesaran el terreno Este fue el mapa que ha sufrido más retoques Desde que se empezó su creación Y bueno, es un mapa de la jungla Lo que quiere decir es que hay una cobertura extrema Que permite que los jugadores se escondan Y te obliga a jugar de una manera más sigilosa Y bueno, esta es la imagen que se tomó como referencia Para la creación del mapa Kaobang Sin embargo, comentan que hay un gran equilibrio Para que todos los jugadores se sientan cómodos Al jugar en este mapa Es el mapa favorito de los diseñadores Friedback Este mapa está situado en el ambiente de invierno Y su ubicación geográfica está basada en Noruega El mapa permite que los equipos rivales dominen varias colinas Con un enfoque similar al Rey de la Colina Un punto que hay que destacar de este mapa Es que tiene un portaaviones frente a la costa Tiene la pista de aterrizaje con los aviones despegando Tienes estos aviones de combate Luchando por encima de la cabeza durante toda la batalla Y más aparte, tiene una sensación mucho más nocturna Lo que significa que la iluminación se destaca en este mapa Con un fondo bastante bonito de la aurora boreal Y por último, el mapa que más me ha llamado a mí personalmente la atención Es uno que está situado en un ambiente urbano Mannheim Un mapa urbano denso Con edificios, rascacielos y otros elementos del paisaje urbano El mapa está construido en diagonal, con dos ríos que dividen la ciudad en tres bloques principales Este mapa tiene tres niveles de combate diferentes Los jugadores pueden atravesar el río, moverse por caminos a nivel de la calle O tomar la autopista del paso elevado Y claro, al ser de un paisaje urbano, hay muy poca cobertura en ciertos canales Sin duda, para mí este es mi mapa favorito Me encantan los mapas urbanos Oh sí, sí Bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Se ve bastante fresco el nuevo modo de juego del GTA V, la verdad No, pero ya hablando en serio Este, sí se me hace una buena idea esto de los Que le quieran dar un poquito más de relevancia a los comandantes Aunque no sé si termina de agradarme del todo ¿Cómo están estas pantallas finales de poses de victoria? Por así decirlo ¿Tienen más relevancia los comandantes que los mismos tanques? No sé Deberían de estar en un costado del tanque No así... Vamos, se está tapando todo del tanque No, no No termina de convencerme esto del todo Pero bueno Y más que nuevos comandantes A mí la verdad es que me gustaría que regresaran A cómo eran antes la personalización de los comandantes Que se pudieran, pues... Cambiar las voces Cambiar el retrato del comandante Preferiría mil veces eso que lo de ahorita Pero bueno, tampoco está tan mal, ¿sabes? Simplemente que retoquen todas estas cosas Porque, no sé, no termina de convencerme del todo Y en cuanto a los mapas Pues mi opinión es que Pues sí, están bastante, bastante grandes Los mapas tienen Mayor jugabilidad Para todas las clases de tanque Y bueno, al ser mapas tan grandes Las partidas van a durar mucho más No va a ser el típico Juego de 5 minutos Donde ya todos están muertos a los 3 minutos Y dices, bueno Entonces bastante bien ahí, ¿eh? En los mapas, están muy bien Y ustedes, ¿qué opinan con respecto a estos nuevos comandantes? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿O deberían mejor enfocarse en mejora del juego? Sin más, yo soy Dr. Cuervo Y nos vemos en las noticias semanales del día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias!